Muy buenas robichurros y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft En el canal estamos en la version 1.12 de Minecraft Se ha salido ya la 1.12 de Minecraft Por fin ha salido nueva version Chicos estamos en la llamada World of Color Update En la que bueno pues basicamente como su propio nombre indica Han agregado un monton de cosas coloridas en Minecraft Entre muchas cosas que vamos a ver en el dia de hoy Porque hoy vamos a jugar un poquito el Minecraft nuevo Y vamos a hablar de unas cuantas cosas chicos Vamos a hablar de unas cuantas cosas sobre esta versión Sobre el canal a ver si me quita el lag de inicio Al principio casi siempre hay lag Bueno fijaos ahí tenéis arriba nuevas recetas Fijaos que pone revisa tu libro de recetas Bueno me he adelantado un poco a la jugada Pero bueno chicos si oye si queréis más reviews vale Si queréis más reviews en el futuro cuando vayan saliendo cositas nuevas No tenéis más que dejar vuestro me gusta vale Un like se agradece porque antes hacía reviews de Minecraft Y no se muy bien porque las dejé de hacer Pero bueno poner abajo en los comentarios si queréis que haga más reviews Y un like se agradece vale Muchos 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 me gustas A ver si conseguimos llegar a 10.000 me gustas Para más cosas de estas en Minecraft vale Bueno chicos porque estoy haciendo este vídeo Bueno básicamente aparte de porque Quiero enseñaros las nuevas cositas de la 1.12 O algunas de las cosas de la 1.12 Pues es que a mi realmente me gustaría hacer Próximamente una serie Que les lo dije ayer en el directo de ayer En el directo que hice hace unas cuantas horas Pues me gustaría hacer una serie de hardcore Y he dicho además en directo la serie Sería en directo Así que si queréis la serie un me gusta Se agradece chicos para mostrar que queréis esa serie Bueno pues he dicho pues a lo mejor la hago en la 1.12 No se que pensaréis chicos ponedlo en los comentarios No se que pensaréis de esa serie Ya sabéis que un like y un comentario Para saber que opináis vosotros Se agradece mucho Bueno cositas que han agregado La primera de ellas y no me ha salido a mi Porque sale solamente la primera vez que juegas a la 1.12 Aquí arriba me parece que si que veis el mouse vosotros En la grabación creo que si que se ve Aparece un pequeño tutorial que dice Utiliza la W, la A, la S y la D Y mueve el mouse para moverte por el mundo de Minecraft O sea un tutorial muy pero que muy chorra Pero bueno que si nunca has jugado a Minecraft Pues oye pues a lo mejor se agradece Lo segundo Es el libro de recetas tío El libro de recetas es una auténtica pasada Que inicialmente no sale nada Pero yo como ya he picado un árbol Pues me aparece aquí lo que puedo hacer con lo que he obtenido A medida que vamos obteniendo cosas Van apareciendo aquí en la parte de arriba a la derecha Van apareciendo diferentes cositas Que vas a ir desbloqueando en el libro de recetas Fijaos De hecho aquí si me hago los tablones de madera Aparecen nuevas recetas Revisa tu libro de recetas Y fijaos han aparecido pues todas estas cositas Han aparecido Lo que sale aquí son las recetas disponibles Con la mesa de crafteo en la que estés trabajando en ese momento En este caso estoy trabajando con la mesa de crafteo básica Y ahora si me saco una mesita de crafteo Y la pongo por ejemplo Pues aquí mismamente Aparece aquí otro libro de recetas Fijaos Y aparecen muchas más cosas El cartel La madera Perdón La puerta de valla De roble La valla de madera de roble Bueno un montón de cosas chicos Que van apareciendo Según vayamos obteniendo materiales O según vayamos haciendo cosas Con el mundo Porque por ejemplo No solo aparecen nuevas recetas Obteniendo materiales No Hay creo que otras dos maneras Que yo conozca La primera de ellas Es por ejemplo Haciendo cosas especiales Por ejemplo ¿Cómo desbloquear la receta del barco? Pues la receta del barco Como habéis visto No se desbloquea teniendo madera No Se desbloquea Tirándonos al agua Fijaos Nueva receta Revisa tu libro de recetas Pues ahora si nos venimos aquí Aparece el barco ¿Ves? Que puedo hacerme el barco Aquí si marco esto Solamente se muestran las recetas Que puedo hacer Con los materiales que tengo ¿Vale? O sea fijaos que esta si que puedo Y no se porque Esta no puedo Ah vale No puedo La de este color Fijaos que si le doy Con el click derecho Aparecen las diferentes Barcas O opciones Que puedo ir haciendo Con cada una de las cosas Fijaos que En este caso Lo puedo hacer con Este Este elemento Lo puedo hacer con la barca Pero lo podría ir haciendo Con un montón de cosas más Fijaos que Siguen apareciendo recetas A medida que vamos obteniendo Materiales chicos Porque materiales nuevos Hay unos cuantos Sobre todo Materiales de colores Por ejemplo La arcilla endurecida Ya no se llama arcilla Se llama terracota Si Se llama terracota De hecho Bueno aquí sale el cemento Que es uno de los elementos nuevos Que fijaos que se hace Con grava Que no tengo grava Se hace con Arena Que es lo que he obtenido ahora Y se hace con tinte Dependiendo del tinte No saldrá cemento De uno u otro color De uno u otros colores Y me parece que lo voy a poner en creativo Para que lo podáis ver Porque además es muy gracioso Lo del cemento Está genial lo del cemento Porque ya verás Game mode Game mode Uno Fijaos Fijaos Narrar mensajes Narrar sistema O no narrar nada No se muy bien Por que me sale en inglés Yo tengo el juego en español Como estáis viendo Lo tengo en castellano Y Y no se por que me sale En inglés El narrador No lo se Si alguien lo sabe porfa Que me lo ponga en los comentarios Porque yo no tengo ni idea De hecho fijaos Si pongo aquí el narrador Activado A ver Lo activo en música No en música no era Era en ajustes de chat Narrador Ahí está Fijaos Hola Roby 23 Dice Hello Roby 23 Says hello ¿No? Dice algo así Roby 23 Dice Hello Dice Bueno pues A ver si hablo en inglés Roby 23 Dice Hello Si dice hello How are you A ver A ver que dice Roby 23 Dice How are you How are you Bueno lo dice un poco feo La verdad que lo dice bastante feo Pero bueno A ver por ejemplo Cosas nuevas Esto os lo voy a enseñar Más adelante Vale que tengo aquí además Varias cosas guardadas Que os lo voy a enseñar Por ejemplo La terracota Fijaos que simplemente O sea la terracota Es básicamente La arcilla endurecida de antes Que pues ahora Pues 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 se llama terracota Además la terracota Con la terracota Podemos hacer Alguna cosita Bastante interesante Por ejemplo Si metemos Terracota Vale En el horno Y ponemos por ejemplo Esto aquí Y esto aquí Va a salir Los Bueno en inglés se llama Gleis y terracota Me parece que se llama Gleis y terracota Lo voy a confirmar Que se llama Gleis y terracota Pero bueno En español Lo han traducido a Azulejo Vale Se llama azulejo En español Que fijaos que es Pues hay un montón De azulejos Tenemos un montón Mira fijaos Azulejos Azulejos Tenemos un montón Azule Ahí está Dependiendo de la terracota Que metamos en el horno Si es la roja Si esta es la negra Esta es la roja Esta es la verde Esta es la marrón La azul Etcétera Dependiendo de la terracota Que metamos en el horno Pues aparece Un glazed terracota O una cristalera Se llama No azulejo Perdón Se llama azulejo Los que ponemos en el baño Bueno pues Ahí está Fijaos que Ahí van apareciendo Los diferentes azulejos Bueno como sabéis También las camas Que las camas Ya os lo había dicho En otro vídeo Pues ahora las hay de colores Simplemente Tenemos un montón de camas De un montón de Nuevas recetas A ver que nuevas recetas Me han salido Nuevas recetas Con la cama Hay alguna receta Con la cama A ver Game mode E0 A ver Ah simplemente Al tener la La cama en el inventario Me ha Me ha desbloqueado Ah claro Claro Porque puedo utilizar La cama La cama del color que sea Fijaos que Ah no La cama blanca Vale La cama blanca Si me saco la cama Esto no lo sabía Si saco la cama blanca Y le pongo tinte La puedo cambiar de color Pero si tengo una cama Ya de color Por ejemplo Vamos a sacarme Una cama Voy a quitar esto Tío Que rollo Repollo A ver Ahí está No Silencio Ya está Se cayó Si tengo una cama Por ejemplo Azul claro Ya con esto No puedo craftear Otra O sea No puedo No Ahí está O sea Puedo craftear La que sea con la blanca Mira eso No lo sabía Pues nada chicos Una cosa nueva Que acabo de aprender No sé si vosotros lo sabíais Pero yo No tenía Ni pajolera idea Bueno Quería enseñaros una cosa Con el ¿Dónde está? A ver si lo tengo por aquí No lo tengo tío Ah no Que este es de aquí Hay que sacarlo aquí Mira Aunque este No estoy en creativo Me voy a poner creativo Porque os quiero enseñar Con la Con el este Vamos a sacar el cemento 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 Está gracioso Porque si por ejemplo Tenemos cemento Aquí A ver Pídate Si tenemos cemento Y lo ponemos Fijaos Espérate Espérate Vamos a sacar Esto así Si lo ponemos Al lado de un bloque De agua Si lo ponemos Al lado de un bloque De agua Y rompemos O sea Lo hacemos que contacte Con el agua Se convierte En Esto se llama ¿Cómo se llama? Ah Hormigón ¿Vale? Hormigón O sea del cemento Con agua Igual que en la vida real Sale hormigón O sea Está súper guay Porque Es que es una cosa Muy curiosa Lo siguiente que os voy a enseñar Va a ser Lo del tema Del creativo Habéis visto aquí Que cuando estoy en creativo ¿Vale? Tengo Aquí una Una nueva opción Que son Barras de objetos guardadas Fijaos Yo aquí tengo En creativo Una barra de objetos ¿No? Que tiene aquí Pues un montón de cosas O no sé qué Patatín patatán Bueno Pues Si estoy aquí Por ejemplo Voy a ver una que tenga vacía La 4 Por ejemplo Si le doy a C5 Fijaos Pone Barra de objetos guardadas Restaurala con X5 Es decir Si le doy a X4 Me restaura Las diferentes X2 X3 X4 Está vacía X5 X6 X7 X8 X9 Fijaos Fijaos que van Restaurando Las diferentes Barras de objetos Que tenga yo guardadas Aquí se pueden ver De acuerdo Esta sería la primera La segunda La tercera La cuarta La quinta La sexta Bueno Esta se recupera con Xp ¿No? A ver Es xp No X1 X2 A ver Es que X2 Esta se recupera con C más F Vamos a probarla A ver Vamos a tirar esto Por ejemplo Fuera 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 Y vamos a pillar esto Y CF ponía CF Ahí está Guardada con CF Ahí está Con XF Con CF Perdón Y luego con XF Se recupera Fijaos que con X Recupero las barras Ahí está La CF La C1 Que no tiene nada La 2 La 3 La 4 La 5 Esto está muy útil Para cuando construimos Cositas Fijaos Nuevas cosas Desbloqueadas Porque he pillado objetos del suelo Vale Está súper genial chicos Súper 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 genial Para cuando construimos en creativo Y todo eso La verdad que Que mola un montón Vale Os voy a enseñar una cosa Que ya había enseñado también Que no sé si lo han traducido A ver Loro Si Loro Aquí está General Loro Perfecto 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 Los preciosos loros Tío Me encantan Me encantan los loros Por cierto Yo no lo sabía Yo no lo sabía Pero Eh Si Mmm Zombie Si tenemos loros Como se Era con galletas No Creo que con galletas Se domesticaban los loros Era con galletas No me acuerdo Uy va Le ha sentado un poco mal La galleta ¿No? Le ha matado Le mata las galletas Tío Nuevas recetas Desbloqueadas La ¿Cómo se Los loros? No me acuerdo Cómo se Cómo se crafteaban O sea Cómo se domesticaban Mmm No me acuerdo Bueno Da igual Lo que yo quería es Eh Si tengo el zombie Y hay un loro cerca A ver si ahora sale No sé si tienen que estar domesticados La verdad Los loros Imitan El sonido De los animales ¿Vale? No sé si lo estaréis notando Pero los loros Van imitando Voy a matar aquí al pimpollo este Bueno No sé si lo habéis llegado a notar Bueno La cosa es que si tenemos loros cerca Y aparecen pues bichos Como puede ser un Un creeper Puede ser un Un zombie Puede ser Cualquier otra cosa Que vaya apareciendo cerca de vosotros Bueno Pues realmente lo que ocurre Es que Eh Los loros Como que imitan ese sonido Y nos pueden alertar Vamos a buscar un nuevo aldeano Eh Generar A ver General no Generar Eh A ver si lo encuentro No sé cómo lo han traducido En inglés es El El Illusioner Que sería el ilusionista No me imagino En Invocador No Endermite A ver si lo encuentro Cerdo No sé qué A ver He puesto el minecraft en inglés Y tampoco me está apareciendo Así que voy a utilizar El comando A ver si aparece con el comando Ahí está Vale ¿Y tú cómo te llamas pendejo? Ay no me deja No No hay No hay generador Fijaos que no me deja Eh Obtener el No me deja obtener el El huevito Fijaos que cuando le doy aquí al A un animal y tal Me aparece el huevito Pero Anda pues no No hay generador O sea solamente puedo Tenerlo como Con el comando Vale 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 Eh compañero No te columpies Fijaos que se vuelve agresivo este hombre No sé si Lo lazo Esto no lo sabía Esto no lo sabía Vale 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 No nos pongamos nerviosos No nos pongamos nerviosos Fijaos que Se ha multiplicado Tío Estas cosas no lo sabía Vale De hecho Solamente puedo golpear al verdadero ¿No? ¿Y cuál es el verdadero? ¿Hola? Vale No sé No sé cómo matarles ahora Pero bueno Esa era una de las cosas Otra de las cosas Que os quería enseñar La otra de las cosas Que os quería enseñar también Es la enciclopedia La enciclopedia La encontramos Me imagino que la encontremos En diferentes Eh Sitios Como pueden ser las dungeons En el desierto Cosas así Y las encontraríamos dentro de cofres Pero también Con el comando Haciendo un poquito de trampa Podemos obtener La enciclopedia Bueno en inglés Es el knowledge book ¿Vale? Pero en español Lo han traducido como enciclopedia Y lo que hacen Es que dependiendo De las cosas que tenga Esta enciclopedia Voy a poner aquí En game mode Cero de nuevo Podemos aprender ¡No! Que tonto soy tío ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho esto? Podemos aprender Recetas que todavía No hayamos encontrado Por ejemplo En este caso He puesto En el comando Que esta enciclopedia Este libro Tenga De recetas A ver si puedo Picar un poco Para tener una mesa de crafteo De recetas El bucket Que es el cubo Para meter agua O meter lava Y también El El tiesto Para meter una plantita ¿Vale? Vamos a poner aquí Esto Vamos a hacer una mesa de crafteo Para que lo podáis ver Voy a poner esto por aquí Ahí estamos Perfecto Y aquí no tengo Fijaos que no tengo Ahora mismo Esos elementos Pero si yo le doy A click derecho Aquí A esto Fijaos Nuevas recetas Han sido desbloqueadas Y si me voy aquí Tengo El florero El flowerpot Y el bucket El cubo Y ya la última cosa Que os quiero enseñar De esta versión Es que han modificado Los Vamos a ponerlo otra vez En español Los logros Ahora se llaman Progresos O sea Lo han cambiado de nombre No sé muy bien Por qué Porque creo que es exactamente Lo mismo Pero los logros Los Los han cambiado Los han cambiado de nombre De hecho la interfaz Ha cambiado también un poquito Se ven un poquito diferentes A ver si puedo ponerlo En castellano En español Para que lo veáis Aquí estaría Progresos Y fijaos A medida que vamos Obteniendo diferentes cositas Nos van saliendo Diferentes Logros Aquí por ejemplo Tenemos Mata a una criatura hostil Y nos darían este logro O sea por ejemplo Si mata a una criatura hostil Si es que encuentro Una criatura hostil Y si no Generar Generar conejo No es que el pobre conejo No es hostil Quiero Quiero un zombie Quiero matar a un zombie Gami mode Uno Vamos a matar a un zombie Generar No, 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 no O sea Eso ni de coña Eso ni de coña Vamos a generar aquí Un zombie normal y corriente Para que nos den el logro Y lo podáis ver Bueno Que ya no se llaman logros Ostras pedrín No me toques No me toques que me matas No me toques que me matas Vale, ahí está A ver si me dan El No me han dado el logro muchacho O es que no aparece Pensé que aparecía un mensaje Cajito Gráficos No, gráficos no Está aquí en progreso Mata Ah, que es que ya lo tengo Vale, vale, vale Ya lo tenía Perdóname, perdóname, perdóname Bueno, pues también aparecería Un mensaje En esta parte de aquí Aquí tenemos Diferentes tipos de progreso Progreso de Minecraft En el que, bueno Pues me dan Un pico Carteando un pico Me dan la edad de piedra Mejorando Esto me dan Otro logro Que se llama Mejorando herramientas Bueno, básicamente Es lo que teníamos antes Con los logros Pero ahora se llaman Progresos Así que chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad dejar me gusta Para más reviews En el futuro De cosas que vayan saliendo De Minecraft Y también si queréis Esa serie en hardcore En esta versión 1.2 Y así Bueno, pues vamos Haciéndonos un poco Así a la idea De cómo funciona El libro de recetas Vamos a ir desbloqueándolo todo Y vamos a ir haciendo Muchas cositas Además en directo Porque será una serie en directo Y nada chicos Recuerda suscribirte Para no perderte ningún vídeo Más de activar La campanita De notificaciones Para que te avise De los vídeos de YouTube Y nos vemos En los siguientes vídeos Adiós